Él tiene aproximadamente 27, 28 años que dejó de montar, pero montó los mejores toros de los destructores, montó el lance de oro, el nuclear, el camimán, el costeño, el reguiler, que bueno, acá les digo, los mejores toros que usted tenga en su mente, ahí estuvo el montobos de esos ejemplares. Les quiero presentar a este gran hombre, yo quiero que me lo reciba con un amor de cruzo, en esta ocasión de tres amigas, rindo homenaje al grande de los grandes, al jefe de crepes, aquí están señoras y señores, Issaida Suárez, el Indio Juárez, hoy que la celebrada, mi amigo Indio Juárez, me desplazo, muy rico amigo, a esa, en esta plaza de estrellas, con todos con el orgullo, No, 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 muchos toros se van a relacionar en el pueblo, pero eso, de los mejores toros que tenga México en su momento, los indio, y bueno, el reino conservado, eso se basa al profesionalismo, a la dedicación, Un hombre que nunca montó en el estado alcohólico, nunca montó borracho, nunca montó con ningún otro, estimulante, siempre profesional, respetando a toda la gente, el Indio Juárez, yo quiero, para él que se une a su público, esta plaza, usted lo avisó muchas veces, esta plaza le aplaudió, esta plaza, a quien lo quiere mucho, y quiero que me lo salude, por favor. Buenas tardes, director, señor Apera, y ustedes, me saludan con mucho cariño, los pincoles ahí, el señor Juárez, decidero, es un honor para mí, estar con toda esta gente bonita del viernes, en el siglo, que estamos en el siglo, de tanto el siglo, de todo el siglo, de todo lo que estamos aquí, de hacer este reconocimiento en esta comunidad en la plaza y en la gana espero que se digan y que más en la política que Dios los bendiga y muchas gracias a los clientes que deben ser de nosotros del mundo en esta gana que hagan el mejor y suerte para todos gracias vamos gracias a ti fíjate que el señor como crees es de frente desde cada uno es de que nació él es de ella con un par chico y él iba a verte hasta mirar lo dice que es y llenaba las casas allá bueno donde quiere que se presentaba que él bien y iba es decir que dice está bien concentrado está bien combinado pues sí es cuando la gente se debe hacer lo que hacen profesionalmente como un ejemplo para chicos y grandes que se han suelto y no cuáles que era más adelante hay más sorpresas para él más adelante hay algo que la empresa llega con el programa de Trump bien preparada así que ahorita lo presentamos para que lo saludara y bueno para que él que está aquí presente lo que se estuvo anunciando por mucho tiempo la presencia de don Daniel Agisayas y el Indio Juárez se le rindió un gran homenaje para eso también vamos a llamar a Pau a Pau que nos trae algo precisamente para el Indio Juárez yo quiero que se venga por acá hacia el centro del ruedo aquí en el centro del ruedo de la entrega de este reconocimiento por parte de la empresa Amiga ahí que se escuche el aplauso fuerte y bueno pues ahí está el reconocimiento a este grande del peripeo Isayas Juárez que montó los mejores poros de México en su historia reconocimiento al Indio Juárez Isayas Juárez por su trayectoria y legado al fondo del peripeo ranchero profesional pilares de extracultura y tradiciones mexicanas plaza de tabla de Colacal Villaguerreo Estado de México impresa tigra aquí está en la entrega así que se le platica un hermoso recuerdo un hermoso reconocimiento a su gran trayectoria y pues yo quisiera que los compañeros clientes dieran estrechar la mano de este hombre que nos va a dar un ejemplo para seguir con un ejemplo a mis amigos para ellos y para todos los pequeños soy gran profesional del peripeo así que aquí está mis amigos este reconocimiento colóquense allá con el bolsito y mis amigos yo quisiera que me arreglar la fuerza fuerte más fuerte que se pueda para este gran hombre que ha entregado su vida al peripeo Isayas Juárez el Indio Juárez el indómito Indio Juárez así que ahí está levantando la mano algunas palabras para el público Isayas más que todo quiero dar las gracias a la empresa mía de su vida y a la parte de todo el público que se ha ido el sistema de hoy está muy contento y muy agradecido con todos ustedes yo los bendigo a todos gracias gracias y hace un aplauso nuevamente para Isayas el indómito Isio Juárez orgullosamente les da y la van a vano y vuelvo a Isayas a Isayas vaya muchas gracias o yo y y y y y